La capacidad que tenemos para refrigerar significa en retrospectiva un salto evolutivo del ser humano. La acción de refrigerar es una práctica necesaria y elemental dentro de los focos sociales, desde la refrigeradora casera hasta las grandes industrias dedicadas a la refrigeración y climatización. Sin embargo, esto permite la aparición de sustancias que causan gran impacto ambiental. Bueno, anteriormente nosotros teníamos refrigerantes que dañaban el ozono porque tenían cloro, entonces este cloro subía y agarraba la molécula de ozono, la separaba, formaba óxido de cloro y quedaba oxígeno 2, y después se volvía a separar y de tal manera que una molécula de cloro dañaba miles de moléculas de ozono, ese era el gran peligro, y el asunto es que nosotros introducíamos aproximadamente un poco más de 100 toneladas para esos años, no podemos imaginar el daño que causaba. Sin embargo, hay que aclarar que nosotros éramos los que causábamos menos daño, porque, para que tengamos una idea, éramos los que menos consumíamos refrigerantes con cloro, con respecto a la región latinoamericana, ya no nos comparemos con los países desarrollados, que son los principales que causan bastantes emisiones. Recuperar es el término utilizado que nos indica que se remueve el gas refrigerante en cualquier condición de un sistema como esta refrigeradora y se almacena en un contenedor externo. Normalmente, a manera de ejemplo, en lo que es aire acondicionado, estas recuperaciones se hacen una vez al año, que es lo que se programa cuando uno hace un mantenimiento correctivo. Entonces, si nosotros sacamos la cantidad de aire que tenemos, para que tengamos una pequeña idea, en universidades nacionales, por ejemplo, como Lunan, hay casi 400 aires. Ahora, saquemos de pluma cuánto gas tenemos en 400 aires al año. Entonces, es bastante. Y es una sola institución. Ahora imaginémonos un conjunto de instituciones en las diferentes organizaciones del país es bastante aire. Estos gases fueron utilizados por más de 50 años, hasta que en 1970 fueron detectados, los científicos detectaron en la atmósfera, una gran cantidad de gases que podrían estar agotando la capa de ozono. Esta preocupación se elevó a los estados, aún sin tener certeza científica, en 1985, cuando se aprobó la Convención de Viena, y en 1987, cuando se aprobó un protocolo que se le llama Protocolo de Montreal. Estos protocolos, en el caso de Nicaragua, y tanto el convenio, fueron ratificados en el 93, y a partir de ahí, Nicaragua viene cumpliendo una serie de compromisos que asumió al firmar estos protocolos, que lo que intentan es fundamentalmente evitar el despido o la emisión de gases producidos por las industrias de refrigeración. El punto focal del protocolo de Montreal es el Marena. La recuperación de los gases refrigerantes es elemental, ya que la emisión de estos produce grandes efectos en el ambiente. Eventualmente, estos llegarían a la estratosfera y de ahí se produciría un deterioro irreversible en la capa de ozono. Una vez que el refrigerante cumplió estas condiciones, entonces perfectamente podemos reutilizarlo. Si nosotros, en este caso, estamos utilizando un equipo que este equipo sufrió un daño a nivel interno, por ejemplo, se quemó el devanado, y esto conduce a una acidez dentro del sistema, entonces nosotros tenemos que siempre recuperarlo, porque no podemos dejar, independientemente que el refrigerante esté muy contaminado, no lo podemos dejar evacuar. Entonces nosotros tenemos que recuperarlo. En este caso, hacemos el mismo proceso que vamos a hacer ahora, con la diferencia que ese refrigerante no podemos usarlo. Ese refrigerante posterior lo vamos a llevar al Instituto Técnico Hugo Chávez Frías, que anteriormente era conocido como el CENA, y ahí al país se trajo una máquina regeneradora, que esa máquina lo que va a hacer es como purificar el refrigerante. Entonces entra esa máquina, se purifica, una vez que en esa máquina quedaron todos los contaminantes, entonces se puede volver a utilizar. Nosotros como asociación, nosotros estamos agremiados en todo Nicaragua, en todo lo que tiene que ver con refrigeración, tanto los distribuidores como la parte técnica. ¿Por qué estamos agremiados distribuidores y técnicos? Porque los distribuidores son necesarios porque son el contacto directo con los fabricantes. Entonces a través de los fabricantes nosotros obtenemos la tecnología de punta de primera mano, cómo funciona y aparte de eso, cuáles son los pros y los contras de la parte ambiental. Eso es muy importante. De paso nosotros traemos a los propios fabricantes al país para que le den charlas técnicas a los técnicos. Y segundo, los técnicos también son importantes porque ellos son los usuarios. La recuperación de refrigerantes es la técnica más efectiva para disminuir las emisiones de estos gases a la atmósfera. Se traduce en grandes beneficios ambientales y también reduce costos de producción. Con imágenes de Ernesto Espinosa, Tania Rostrán.